Cuéntame tu historia Cuéntame tu historia De aquellas promesas Que tanto te hicieron Háblame de las tristezas De cuando lloraste Y que a nadie importó Y cuéntame tu historia Y aquí sobre mi hombro Y deja que yo seca en tu lágrima En un beso Yo quiero ser apenas Aquel que cierto día Dice tanto amor Y cuéntame tu historia Aquí sobre mi hombro Y ven sin tus recelos Sin remordimientos Yo no te quiero pura Yo no te quiero santa Solo te quiero a ti Y cuéntame tu historia Aquí sobre mi hombro Y ven sin tus recelos Sin remordimientos Yo no te quiero pura Yo no te quiero santa Solo te quiero a ti Yo no te quiero santa Yo no te quiero ser apenas Aquel que cierto día Dice tanto amor Aquel que en ti quedó Sube, sube Yo solo quiero ser Aquel que un día le diste Tanto amor Y ese que tú sueñas Ese que tú adoras Protagoniza de tu historia Yo no te quiero ser Aquel que un día le diste Tanto amor En un beso secar tus lágrimas Y plasmarlo en mi memoria Yo solo quiero ser Aquel que un día le diste Tanto amor Y quedarme allí en tu corazón Si tu amado Yo te quiero comprender Yo solo quiero ser Aquel que un día le diste Tanto amor Aquel que un día le diste tu cariño Aquel que tiene tu querer Yo solo quiero ser Yo solo quiero ser Aquel que un día le diste Tanto amor Aquel que tiene tu corazón Aquel que está en tu corazón Yo solo quiero ser Yo solo quiero ser Yo solo quiero ser Aquel que un día le diste Tanto amor Cuéntame tu historia Que hay sobre mi hombro Yo te quiero comprender Ahí, suavecito Oye, ¿dónde están los salseros de la mata? Venga, que se escuche ¿Dónde están los salseros? Eso Yo solo quiero ser Aquel que un día le diste Tanto amor Dame tu cariño Dame de tu amor Dame de tus besos Yo solo quiero ser Aquel que un día le diste Tanto amor Te quiero comprender Pa' mí, mi querida Mi cariño Yo te acepto hasta tus celos Yo solo quiero ser Yo solo quiero ser Aquel que un día le diste Tanto amor Aquel que se robó Tu corazón Y que tiene tu cariño Yo solo quiero ser Aquel que un día le diste Y si no te tengo a ti, mujer Yo sé que lloraré Yo lloraré como un niño Cuéntame bailando Con la orquestra De Pete Perignon Yo solo quiero ser De todo lo que cuentas en tu historia Protagonista quiero ser Tanto amor Ese que el amor que te dio Quiero ser el servidor Yo solo quiero ser Y ese de tu cariño Que tengas y tu amor Tanto amor Ese de tu cariñito Que te dé de tu sabor Yo solo quiero ser Y ese yo quiero ser De siempre tu cariñito De tu amado Tanto amor Darte de tu amor Darte de mi corazón Yo solo quiero ser Yo solo quiero ser De cariñito De ti tu amado Tanto amor Ese que de tu nueva historia Será el compositor Yo solo quiero ser Yo solo quiero ser Ese que tiene tu cariño Tanto amor Y yo no lloraré mujer Si no lloraré como un niño Cuéntame tu historia gente La orquesta de cintos niños Muchas gracias Wow, Piper y yo